y si como un whatsapp para pobres no se porque digo para pobres osea como que es como que un telegram pero no pasas tu numero wey no me llego nada checa los caras de christmas checa tus mensajes hasta arriba no wey estoy como que cálmate millonario ahorita lo vuelvo a mandar plata 321 pero tu ya eres sub desde hace rato wey hasta las ultimas casas del final si mon bueno yo voy a caer ahi 15 donde van a caer los otros timidos viene gente te vas siguiendo uno te van siguiendo todos si vete pa aca si o aqui de la gas hay una shorty wey si ya la vi wey vale mas yo llego yo llego yo llego hay un armor wey en segundo piso no mames que no lo agarro no mames era toma 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 sefe tira una verde arriba hay armor voy voy vamos para alla o que pedo equipo voy si mandamos de agarrar un cofre de aqui ya vamos apenas va cayendo un mugroso wey tambien eh si estan peleando ahi voy wey quien quiere una gasolinera wey yo 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 voy pa alla voy pa alla poro no voy yo voy te pegue 60 te pegue 60 hay una ser granada hay una ser granada wey estoy bien puteado papa esta en la escalera el vato te cayo sefe te cayo sefe te cayo sefe te cayo sefe que pedo te bajo se lo ven dejenme las benditas no simon aca tengo un mini escudillo yo tambien le tiro uno wey ok ok solo me recuerda a la puta pobreza donde vivo pinche min dun dun por que wey aqui estan al frente mio wey si en el trailer hay un perro un perro tiene scar ya wey vamos por ese idiota wey este es de la izquierda se frente me dio un headshot que onda frijol praia como estas viejo se lo mataron lo mataron de arriba eh ahi se metia otra vez ahi esta agua tira un pendejo al de blanco lo tiraste al de blanco wey el de trailer aguantó un chingo aguantó cuatro de esos y ese hoy tiene la scar no? ya la agarre la queda no 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 no, datela merga casi sacaste un perro wey si wey Eso es todo Mi Frijol Prime Muchísimas gracias Gracias por apoyar Ok, ok, ok Ok, Jorge Lo prometo que lo voy a hacer De hecho voy a decirle al lechero que me haga el paro En eso Ya tienes un ojo apagado A la verga, un ojo apagado ¿Dónde debería decir? Estoy ojon Verga, un poquito de lag, eh Arixtax, ¿cómo estás viejo? Bienvenido ¿Dónde ando el equipo? Vamos a acabar No, me estoy instalando yo Me estoy chingando un hielito Hielito, man Pepsi, man Buenas noches Buenas noches Aquí sacan sangre ¿Qué onda chicles? Yo ando muy bien Carnalito, ¿tú qué tal? ¿Cómo va todo? Déjanos poner música Carnal, en este tipo de juegos No me gusta poner música Si supieras Si sabes quién soy No me gusta poner música No es que sea mamón Ni nada Si por si estoy medio pendejo Y luego pongo música Pues me apendejo más ¿Qué onda Daniel? Daniel Daniel Unidas O Dani Olida El Odidas Buenas noches Buenas noches joven Verga Me acabo de dar cuenta Que te sigo desde el 2015 Uff Suscriptor viejo A huevo Bienvenido, bienvenido Y mi pregunta es ¿Por qué estos pinches mudos No hablan, güey? ¿Yo? Nomás Tanto concentradón, güey Dime que estás streameando Puto Asset No, güey El Chile no, güey Güey, ¿no tienes el partner todavía? No, güey No, no, no Güey, hay que pedirle a la verga Para que te ponga las pilas A la verga Estoy bien, ¿no? Pero Lo mandé, pero no Ni me contestan Me dejaron en watch out Ya hace un mes Tú tranquilo Conexiones, verga Conexiones, verga A la vez Nada más escucha el click Me voy a llevar la maíz Si tienen balitas Para la destruyecasas, güey Te tiro 48, güey Balitas ¿La pistola, no? Ahí te tiré Sí, sí Sí, sí, sí Aquí había más balas, güey Qué pedo Acá hay Andan invictos, perros Así es, hermano Así es Aquí abajo 150, güey En el coche rosa Oh, mami Mi balón de la derecha, güey Aguas, 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 aguas Wow, güey Me tiro, güey Pensé que si no le... Sí, guay Si había las pinches balotas Sí, sí Pero pensé que si me había quitado ¿Alguien tiene un poquito de heal? No, no Yo tengo nada Aguas, tontuma A la derecha, güey No te asome, no te asome Aquí están Ay, estoy en el cabor, güey Aquí fue este talado el que me tiro, güey Sigue poniendo, sigue poniendo, sigue poniendo Sigue poniendo 3, 2, 1 No, 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 no Tírale pa' atrás, tírale pa' atrás, tírale pa' atrás, güey Uh, lo más Uh, cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Aguas, atrás, sur, pues, sur, pues Abajo, viejo de mí Es un token Lo tumbé, lo tumbé Uh, uh, bien otro, güey Bien otro, bien otro, bien otro El otro en la rampa, el otro en la rampa, güey Espératela, es el último, güey, está hecho cagada, güey Está hecho mierda, güey Uff, la de la telearmor, güey, chupo Puchale, puuchale, güey, puuchale Está hecho mierda, güey O revivenme, güey Como veas, güey Yo te aviso, yo te aviso, güey Yo te aviso Está puxando Está puyando, 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 está puyando Buena, 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 buena No tenía nada de vida El gas, el gas, el gas Tenemos un minuto, güey, está aquí en putiza, güey, está madre, güey Me necesito tanto healing, güey Se van a robar las posibilidades Ey, culeros, ¿y yo? ¿Y Tum Tum? ¿Dónde estás, Tum Tum? Acá atrás, vergas Les va a liar ¿Mata? ¿Mata a los de aquí abajo, CF? Sí Vale, yo no tengo healing ya ¿Dónde los mataste? Uno acá arriba, güey Este de aquí, mira Ya está nocteado Acá hay, este, vendas Vamos a ver Son 14 ¿Para el Tum? ¿Tú? 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 ¿Tú, Tum Tum Tum? Eh, tengo 4, güey ¿Tú cuántos tienes, CF? ¿Tú estás ocupando, no? Yo traigo arpeggies, yo ¿O tú también? Sí, encontré uno No, tengo 5 balas, güey Tengo 9 Bala de Snipe Yo si tengo balas Siempre agarran todo y dejan sin balas al Min Tum Tum No, así está bien ¿Quieres balas Tum Tum? No, yo te dejo Toma, toma, toma Snipe de Rocket, gracias Pensé que iba a venir más rápido el gan ¿Alguien quiere materiales? Yo tengo 400, 200 ¿Está activada o no? Bueno, nos quedó aquí, güey Verga, nos cerró, Simón ¿Puedo escuchar tantita, güey? Sale, Lomarcillo, que te vaya bien, papá Gracias por estar aquí apoyando, como siempre Te quedé bien chingón Quisiera una mochilita de tiburón Pero quisieran el agua un poco más hondo Para que se viera esa madre Si vas a llegar Verga, me sacó un pedo ese pinche plantita, güey Hola, soy New, dice Marco GR ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido Mira ese nivel de concentración, dice Redención Güey, matas tu mano a tu bolsa del pantalón Y aprovechas para acariciarte la Nutrian Ah, yo no me gusta rascarme los huevos Hay gente, güey, N15 N15, N15, N, pero enfrente, enfrente Ahí vienen, ahí vienen, los vamos a encontrar ahorita Ya vienen a la zona Y también hay gente por el este, güey, en el granero Oye, los vi, los vi Los vi, los vi Son dos Le di, le di, le di, buena, buena El otro güey también le di Le di en los pits Yo le corrió, le corrió Yo ni los vi, cabrón Aquí Yo cargo los medkits si quieres No, te creo, vale, mal Quería agarrar el sniper Uy, yo me llevo ese escargo ¿Tienen balas? Tengo ocho, sí Dame, 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 yo no, tengo poquitas Ah, no, yo estoy bien así, güey Eh, miro gente, miro gente, miro gente Al este se tendrá Ah, no, no, estoy loco, estoy loco Aquí hay un vergo de... De piedra, güey Dame bala, güey Ok, están aquí al frente de nosotros, güey Ah, 120, 120 Pedial de arriba, güey Abajo, a la derecha, güey, otro, güey Está por el árbol pasando, güey Por las casillas esas, güey Ahí cuando se ve el paro allá Ahí el drop está al sur El drop está en el sur ¿Tienen balas de rocket? Que le sobren, ¿alguien? Yo estoy usando No, 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 ahí viene la gas Ahí viene la gas Hola, va a reinventar un flechazo Hay un vergo de piedra de ese Uff, piedra ¿Cuánta había, güey? ¿Cuánto carraste? 159 Eh, aquí estaban, eh, esos pendejos Ahora no los veo, güey Hoy siguen, creo Le quité ¡No, mala, verga! A la derecha, a la derecha En la casa, en la casa Están construyendo el este Son dos perros ahí ¿Tienes, Tonton? ¿Tienes? ¿Qué? Para curarme, sí Nada más tengo cuatro benditas, güey La casa del agua Güey, al vato le pegué un headshotazo, güey Hizo 30, güey Lo estoy chingando yo, güey Le estoy bajando todo Esos pendejos, güey ¿Vieron ese headshot? Están al este Al este, güey Y al sur Los del sur son tres Y estos de acá del este Son dos, güey, no más Aguas, Tonton Aguas, 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 aguas Yo no tengo sniper Sí, ya que Prodiéramos un poco La derecha, ¿no? Es que aquí Ya no hay campo, güey No, güey Tendría que ser un poquito Por la izquierda No, ni por la izquierda, eh Pero tenemos que matar A esos putos El peor son los del este, güey Aguas, Tonton No te quedes parado Uf, no, pues sí Va algo verga, güey Aguas, tonton No tengo ni vergas, güey Toma, toma, toma Vente para atrás, vente para atrás Yo tengo un medki Yo tengo un medki Si quieres, o los guardamos Ok, los del este Están por el 120 Están rodeando Están rodeando a esos pendejos, güey Les voy a aventar para empujar, güey Ya Ya no sabemos qué Están al 120, güey No mames, si me dieron, güey Qué pedo Ya saben que vamos a empujar Cuidado, Azel Que ahí te van a... Sí, le di un pendejo Le di uno, le di uno de ellos Dale, empuja, empuja Yo los chingo, los chingo aquí Ahí está, tira uno, tira uno Los de la izquierda, güey Ahí están Se pega uno de la de la izquierda ¿Está bajo uno? ¿Está litiado? Hay otros vergas al sureste No mames Verga Dinero, 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 aprende algo, dinero De nada, amigo Muchas gracias, el morcillo Que te vaya bien, papá Que te vaya bien Pásale Sí, falta uno Sí, de huevo Andamos sin vito, güey Se mató, se mató Abajo, abajo, abajo Más atrás, más atrás El de atrás está bien puteado Podemos pushar tantito, güey Neta Ahora Tienen granada, espérate que se le caben Sí, 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 aquí, aquí, aquí No le llegan, no le llegan Si tiras a uno, Tum, Tum, le damos, eh Son dos randios, güey Lo tumbé a uno, Tum Buena, push, push, push Mames Ven, Tum, Tum Ven, Tum, Tum, pusha, pusha El de abajo, ese, F El de adentro Tienen granadas, espérate, güey Ya rematé a uno El otro está abajo Se bajó, se bajó, se bajó Por donde está puteado, güey Esa madre Vengo contigo, vengo contigo Ok, atrás Ahí salieron los tres Ahí se huele Uh, uno, tiré a uno, tiré a uno Verga, verga, verga El de abajo, el de la cochinera Está full vergueado, güey Pusen, 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 pusen Dispara, dispara El otro está arriba, el otro está arriba, güey Tumbe uno, no sé qué veras Falta un pendejo, falta un pendejo Sí, le disparó Ya no tengo bala, ya tengo bala Buena, buena, cabrón No mames No me lo puedo creer, güey Qué pedo Ya pa' que verga la quiero Muchas gracias Saludos, Marcillo, gracias Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!